Ahí está, profe. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí, my coach, con el siguiente invitado, amigos. Pues ustedes ya lo conocerán. Bueno, hay algunas personas que no son de la cultura física y deporte, pues no tendrán el gusto de conocer a este gran profe, a este gran ser humano que, pues, es Juan Carlos. Aquí, pues, llegamos a conocerlo como Cordy, porque, pues, también lo conocimos en esa faceta, profe. Yo no tuve la oportunidad de tomar clases con usted. Es algo de que, pues, uno se arrepiente, ¿no? Se arrepiente como estudiante porque, pues, sabe quiénes son buenos, ¿no? Sabe quiénes son buenos, pero a veces por cuestión de los horarios, pues, tal vez en la tarde, ¿no? No se podía tomar clases. Que también la profa Evelyn fue una gran profa, ¿no? Si está aquí, llega a escucharlo, profa, le mide un abrazote. Y, bueno, amigos, pues, él fue coordinador en la parte de la licenciatura en cultura física y deporte. También da clases en la parte de la psicología deportiva, amigos. Este, pues, él es de los buenos, por si aún no los convenzo. Es de los buenos amigos. Y, sobre todo, pues, él siguió creciendo, ¿no? Siguió creciendo, nos compartió que, pues, una de sus metas era estar en la Federación Mexicana de Fútbol, aquí de Toluca. Y, pues, lo logró, ¿no? También, pues, yo me acuerdo que me mandó mensaje. Bueno, estábamos hablando y, pues, me comentó, ¿no? Que seguía ese paso en su vida, ¿no? Y, pues, es parte también de su crecimiento, ¿no, profe? Pero, pues, agradece. También tuvimos la oportunidad de tomar algunas, este, sí, ponencias que dio sobre liderazgo. Yo me acuerdo muy bien sobre, este, creo que fue la Feria del Emprendimiento por ahí en una, este, en el MUM, sí creo que es. También estuvimos ahí. Y, pues, también una que otra clase, pues, me invitó, ¿no, profe? Entonces, pues, le agradezco. Le agradezco enormemente, como dijimos aquí detrás de cámaras, detrás de bambalinas que esté aquí en los lives, profe. Pero, bueno, pues, ya hablé mucho para la presentación. Bueno, ahorita vamos a ir preguntarle un poquito más de su trayectoria para que nos cuente. Pero, profe, primero que nada, buenas noches. ¿Cómo está, profe? Pues, buena noche, Mike. La verdad es que gustoso de compartir tu espacio. Felicitarte porque eres un joven muy entusiasta. A veces los jóvenes aprenden muchos proyectos, pero no se mantienen. Y ha sido muy constante. Felicidades por el programa 48 que me compartías. Y que sé que esto te va a llevar también a hacer grandes cosas dentro de la cultura física y como un profesional. Cosas que te atreves a ser diferente. Y, pues, aquí estamos para compartir parte de lo que nos ha dado la cultura física como lo que hemos vivido en esta trayectoria que íbamos construyendo. Y, pues, haber compartido ahí la facultad, un espacio sagrado para nosotros, también lo llevo muy en el corazón. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, ya Donovan está aquí. Dice saludos, profe Juan Carlos. Le digo, profe, nada más le damos en iniciar. Y ya todos aquí se van a dejar en los comentarios. Te mandamos un saludo, Donovan. Muchísimas gracias por estar aquí, hermano. Y te voy a poner aquí un comentario mientras para que lo puedan ver, amigos. Por si tienen algunas preguntas, dudas, comentarios que le quieran hacer al profe Juan Carlos, saben que aquí estamos para leer sus comentarios, amigos. Y, bueno, pues, aprovechando a este gran ponente que tenemos el día de hoy, también, pues, no es tan formal aquí la cosa, amigos, ¿no? Como ustedes sabrán, pues, no hacemos entrevistas. Es algo que, pues, me preguntan mucho, ¿no? De que, ay, qué buena entrevista, ¿no? Y, pues, sí, o sea, realmente, pues, sí les pregunto cosas. O sea, pues, tengo que informarme antes, pues, quién es el ponente, ¿no? Y todo esto. Pero, pues, no es como tal algo tan cuadrado, tan sistemático. Aquí el profe Juan Carlos, pues, es psicólogo, ahora sí, de la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Pues, primero, creada, profe, quisiera indagar un poquito en esa introducción, ¿no? Introducción de la licenciatura. Usted, pues, no quiero que vaya a tomarlo mal, ¿no? Profe va a decir, no, manches, Mike. No me tienes que preguntar eso, ¿no? Pero, ¿usted de qué generación es, profe? Hace casi unos añitos, ¿no? Casi nada. Así, miran, yo fui de una generación rara. En la licenciatura en Psicología en el plan que entré, fue un programa que tuvo flexibilidad horaria. Entonces, la verdad es que la escuela siempre me ha gustado y hacía intersemestrales. Entonces, con la que hoy es nuestra directora de la facultad, la doctora Gabriela Hernández, que fue quien nos fue orientando a un grupo de psicólogos en formación en ese momento, egresamos de cuatro años y medio. Adelantamos un semestre. Yo egresé en el 2007. Mi generación egresó la real en el 2008. Entonces, fuimos 12 personas que ñoñamos un poco. Y ahí anduvimos egresando en el 2007. Tuve la fortuna de estar en esa primer generación. Que la verdad me supo, me supo a mucho disfrute. Y pues, así como lo hiciste tú ahorita con este gran proyecto de My Coach y de estos lives, la escuela para mí siempre ha sido algo valioso. Entonces, yo egresé en el 2007. Andaba ya cerrando ese ciclo. A ver, pero sí, hace unos añitos, ¿no? Ustedes van a pensar, no, sí, traes aquí a de los dos miles, ¿no? Pero sí, todavía es cercano. Pues, para mí, pues, fue ayer, ese año, ¿no? Entonces, pues, este... No, yo creo que, pues, esa parte del continuo aprendizaje, ¿no? De seguir preparándonos, el crecimiento profesional, es muy importante, ¿no? Yo creo que, pues, hay cosas buenas y malas, ¿no? En todos lados hay cosas buenas y malas, amigos. La licenciadora, pues, también, este... Pues, no todo es color de rosas, no todo es tan, este... Tan, ay, sí, todo bien padre, ¿no? Pero, pues, yo creo que esa parte, pues, sí nos lo dejó muy claro, profe, de que tenemos que seguir preparándonos, ¿no? Y que a veces, este... Pues, como tal, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil que salgamos al campo. Y, bueno, este, profe, ahí me escucha bien. O se fue la luz, ¿no? Va a decir, ay, coach, se nos fue la luz. Este, bueno, amigos. Creo que sí se me fue la luz. Este, no pasa nada, no pasa nada. Pues, saben que aquí hay problemas técnicos, como siempre. Vamos a esperar un poquito para que se conecte el profe. Mientras, pues, están aquí comentando, amigos, ¿no? Y, pues, muchísimas gracias, ¿no? En verdad, se los agradezco enormemente. Y, pues, aquí tenemos a Monse. Monse, si estás aquí, te mía un abrazote. Vamos a esperar a que se vuelva a conectar el profe. Este, si quieren, les puedo contar una historia, amigos. Y a veces les voy a contar una historia. Mientras, pues, también saludamos a Donovan. También ya te había dicho, hermano. Tenemos un abrazote. Y, bueno, voy a poner un poquito más pequeña la pantalla. Creo que sí se puede. No, no se puede. Entonces, pues, ¿quieren que toque el piano, amigos? Mis primos me dijeron que tocara el piano la otra vez por el fondo. Pero, este, bueno, amigos, también quiero mandar un saludo a Sebastián, que está aquí. Nuestro querido Lucer Juan. Dice, excelente psicólogo, mejor persona. Muchas gracias, hermano. Esperemos que ahorita se pueda conectar. Porque, pues, oh sorpresa, ¿no? Este, ya se va el internet. Este, nos ha pasado de todos, amigos. Por ejemplo, con Brandon. Aquí va una patoaventura, ¿no? Por ejemplo, con Brandon. Teníamos el live hace unas dos semanas. Él es marchista. Y, como tal, pues, íbamos a hablar de toda esa parte del atletismo. Entonces, el live es, como siempre, a las ocho de la noche. Entonces, pues, estuvimos ahí, ¿no? Pero, pues, yo llegué tarde, amigos. Llegué tarde porque, pues, fuimos con mi madrina. Y, pues, nos tardamos una hora porque estaba lloviendo. Y era en la noche. Entonces, pues, empezamos a las ocho y cuarto. Entonces, pues, sí, amigos. Aquí ha pasado de todo con MyCoach. Entonces, pues, es cuando pasa, ¿no? Hubo una interferencia, ¿no? Aquí nos comenta el profe. Aquí estamos, este... No saben, pero aquí hay un equipo detrás del coach, amigos. Ustedes solo lo ven. Pero, este... Pero, pues, aquí estamos, amigos. Aquí estamos con este... ¿Quiénes son? El equipo de tecnología, de marketing, apoyándonos. Entonces, pues, bueno, amigos. En verdad, pues, les agradezco a las personas que están conectadas. Si no saben quién soy, pues, me presento, amigos. Soy MyCoach. También, pues, yo soy egresado de la licenciatura en Cultura, Física y Deporte. Y, bueno, pues, les agradezco que sigan aquí. Ahorita ya se nos conecta, este... Nuestro oponente. Y le vamos a poner que sí que no hay problema. Y, pues, también me acostumbré yo a decirles profes, ¿no? Porque, pues, no soy igualado de tú. Este... Aquí lo esperamos. Le estoy poniendo. Y, pues, yo sé que son chavos. No son chavos, pero realmente esa parte de la docencia, pues, sí es como que... Pues, bueno, el alumno y el maestro, ¿no? Entonces, pues, sí, amigos. También, este... Pues, el profe Juan Carlos me dio una ponencia de liderazgo. Yo me acuerdo de esa ponencia porque había mencionado de cómo... Cómo debe ser un líder, ¿no? ¿Qué cuáles debe tener un líder? Y, pues, puso, de ejemplo, a Hitler, ¿no? O sea, no es como que lo vayamos a hidalatrar aquí, ¿no? Hidalatrar, sí, perdón. Principalmente lo dijo de cómo es que, pues, por medio de sus fines, pues, logra esos objetivos que se plantean, ¿no? Entonces, pues, a mí se me quedó guardado mucho eso. Y ya después, pues, me puse a investigar más de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, por eso es que me acuerdo de esa ponencia. También, pues, dijo otras partes muy importantes, ¿no? De qué debe tener un líder y cómo se debe transmitir, ¿no? Pero, bueno, amigos, aquí, pues, vamos a seguir hablando un poquito. Como tal, pues, ya viene nuestro invitado. Ustedes tranquilos, se les fue la luz. También sean pacientes. Si no, pues, yo sé que están ocupados, ¿no? Que pueden estar, no sé, viendo Netflix. Pero, bueno, ya está aquí, ya está aquí. ¿Qué hay, profe? Ah, nos hizo la mala jugada la conexión. No, no, no se preocupe, profe. Sí, vi que se apagó la luz. Y dije, no, ya, ya se fue la luz. Pero, este, nada, se preocupe, profe. Estaba aquí sacando mis técnicas de, de, este, de live. Y, este, bueno, también, por ejemplo, aquí estaba Liz. Dice, tú cuentas tus aventuras. Esperamos pacientemente. Muy bien. Muchas gracias, Liz. Aquí sí están, están los buenos, profe, los que se quedaron, este, para escucharlo. Por ejemplo, Monse. Monse, este, está también ahí en el equipo de Césped Itinerante. Yo estoy ahí todavía ahí. Trabajando con ellos. Ahí estamos los cultuarios. Seguimos. Dice, saludos, Mike. Platiqué un poquito con el profe Juan Carlos porque quiero seguir su camino al psicólogo del deporte. Y mi total admiración. También. Gracias, gracias, Monse. Sí, también dice que agradece el, al profe Richard por ser nuestro enlace. Este, bueno, me suena. Me suena porque me están dando capacitaciones ahí en Césped Itinerante. Richard Disson, un brasileño. Ah, sí, cierto, sí. Un gran psicólogo también de la facultad. Sí, sí, es muy bueno, profe. También nos dio un taller de, este, habilidades del trabajo, del trabajo en equipo, si no mal recuerdo. Están dando capacitaciones en Césped Itinerante y, pues, me invitó el profe Lara porque, pues, ahí, ustedes recordarán, ¿no? Que hicimos un live también de la motivación. Este, y, pues, ahí no está capacitando todavía, ¿no? Entonces, pues, sí, este, sí, sí, es bueno. Y, pues, también para que vea, profe, ¿no? Que es bien querido aquí. También Sebastián dice, excelente psicólogo, mejor zona. Y, pues, lo sabemos, profe, lo sabemos. Este, también está Roberto. Dice, felicidades por el invitado. Muchas gracias, hermano, para que vea, profe, es bien querido. Saludos, Miguel, abrazo. ¿Y qué te digo de tu invitado? Apenas lo conozco, que mandas un saludo de Pérdis, ¿no? Muy bien, el profe Reyes, el tío también al que mucho le debo seguir enamorado de esta parte que es el deporte. Y, pues, quien muy de niño también me guió en el atletismo. Me desvié después. Y, si aprendí a correr, fue por él también. Qué bien, profe. Pues, como buen adolescente, ¿no? Que somos, ¿no? En esa parte, ¿no? Hola, Marta, adulta. No sé en qué edad fue, ¿no? Ya, ahorita nos cuenta, ¿no? Pero. Sí, sí, sí. Ya que andamos listos. Saludos a todos y gracias por conectarse. Gracias, profe. No sé por qué, pero se puso ahí el siguiente episodio de Netflix. Entonces, por eso se escuchó un poco. Perdón, amigos. También está Alex. Alex Estrada. Pues, este, gallazo, ¿no? Dice al coche, al padrino, ¿no? Es lo que pone aquí nuestro querido Alex. Muy bien. Saludos a él, la hija, Alex, también. Sí, gallo. Muchas gracias por estar aquí. Y, bueno, amigos, también, pues, si tienen preguntas para, este, para nuestro querido profe, lo pueden poner aquí abajo, alguna duda que tengan de él, que nos pueda contar su experiencia. Yo, pues, ahorita que, este, tuviéramos el fallo técnico, amigos, le pregunté de qué generación es, ¿no? De hace unos añitos ya las personas que se van conectando, pues, vuelan a ver el live para que sepan de qué generación es. Pero, este, pero bueno, profe, también, este, usted, en la parte de la prepa, antes de que estuviera la licenciatura, ¿tenía claro que, este, pues, que iba a estudiar psicología o tenía planteado otras licenciaturas? Sí, no, 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 para nada. La verdad es que apenas me acordaba con unos amigos el fin de semana. Digo, todo lo que va sucediendo en nuestra vida, y se los comparto, pues, tiene realmente un propósito. A veces tardamos mucho en entenderlo. Yo hice examen para la prepa 3, ahí por la maquinita. Mis abuelitos viven por la maquinita, pero no logré pasar. Entonces, entré a la prepa Estado de México, una prepa a la cual también valoro mucho. Estuve ahí los 3 años de preparatoria, y a la par jugaba en el Deportivo Toluca. Estuve ahí 10 años de mi vida. Y con el grupo de amigos que teníamos en la preparatoria, grandes amigos también, uno de ellos, Francisco, que es de San Mateo Atenco, René, que es de ahí de Capultitlán. Decíamos que queríamos ser ingenieros industriales. Tuvimos ahí la fortuna de tener buenos docentes en álgebra, en trigonometría. Y decíamos que queríamos hacer, ellos sí lo hicieron. Lo curioso aquí está, que también el deporte me ha jugado algunas buenas pasadas y unas malas pasadas. Entonces, yo ya tenía el examen en el TEC de Toluca. Ahora que hiciste también un live ahí con los halcones. Entonces, yo tenía mi examen de admisión para ser ingeniero industrial, y a la par se juntó un torneo en Monterrey, me acuerdo mucho. Yo recuerdo mucho, y ahorita que está aquí el profe Reyes, que mis tíos también han sido una parte importante en la toma de decisiones, pero mi mamá me decía, ¿te quieres ir al torneo o quieres hacer el examen? Yo te voy a apoyar. Entonces, decidirme al torneo, perdí ese examen, y dejé de estudiar un año después de la preparatoria. Me dediqué a jugar fútbol profesional, y entonces ahí fue donde entendí que lo miro a la psicología. Entonces, de andar picoteando por la ingeniería industrial, que no lo sé si lo hubiera hecho, si hubiera estado a gusto o feliz, pero el haber decidido estudiar la carrera de psicología fue algo que me llena mucho, que es algo que disfruto hacer y compartir todo lo que he aprendido, tanto en la facultad como por fuera. Es algo que me llena como ser humano. Entonces, la psicología fue una toma de decisiones que después de la prueba fue así, la pausa me sirvió para valorar que era lo que quería en mi vida. Bien, profe, gracias por contarnos. Siempre se agradece la confianza, y pues también que son los caminos de la vida, ¿no? Como dice la canción, pues a veces planteamos algo, ¿no? Y pues es bueno plantearnos metas, ¿no? Como siempre se los decimos, ¿no? Aquí el coach para los entrenados, ¿no? Que bajen de peso, que sí, ¿en cuánto tiempo quieres bajar? Pero pues a veces cuando vamos en el camino, pues salen otras rutas, ¿no? Otras, pues sí, otros problemas, otras cosas que no teníamos planteados, ¿no? Entonces, pues sí, es lo que nos pasa. Y pues, por ejemplo, ustedes con lo que me comenta, profe, pues ya iba bien enfocado pues hacia la psicología deportiva, o quería especializarte, especializarte, perdón, en otra línea. Fíjate que cuando entro, que también eso fue algo curioso, yo regreso de un equipo en la Ciudad de México, Tecamachalco, proyecto de Tecamachalco, en una tercera división, y yo regreso con la intención a Toluca de estudiar. Entonces, hablé con mi mamá, con mis tíos, y llego a la universidad y les digo, yo quiero estudiar, y quiero seguir jugando fútbol. Entonces, afortunadamente en ese entonces estaba el equipo de tercera división y un equipo de segunda división en Potros de la UAMX. Entonces me entrevisto con el doctor Montiel, que era el director de actividades deportivas en ese momento. Platicamos y me dice, pues hace examen, no quedo en el examen de la FASICO. Me preinscriben a la siglo XXI, que era una incorporada en ese momento, pero afortunadamente salió un examen de tercera oportunidad en Atlacomulco, en un centro universitario que está en Atlacomulco, el cual también quiero mucho, y me abrieron la puerta. Entonces, habíamos 60 personas y solo dos lugares de tercera opción. Entonces, me fui allá, la doctora Rosario Sotelo, que es una gran contadora, y en ese momento tenía una función administrativa. Me recuerdo mucho porque en el examen, la verdad es que iba al examen con toda la intención, pero no llevo de calculadora. Entonces, todas las preguntas de matemáticas, pues las dejé en blanco y me dijo, te falta todo esto. Y le dije, oh, es que no traigo calculadora. Se sale, regresa y me dice, toma. Sí, no sé por qué, pero vas a quedar. Entonces, allá anduve un semestre, pero siempre con esa hambre de estudiar psicología del deporte. Ya conocí a la doctora Claudia Rivas, que también es una pilar en lo que refirió que yo quisiera estudiar esto. Y yo llego allá a Atlacomulco preguntando sobre psicología del deporte. Nunca sabía que no había materias de psicología del deporte. Yo les dije, no, yo quiero. Aquí no hay, aquí es psicología en general y demás. Y en la facultad igual, como les compartí ahí la fortuna de estar con la doctora Gaby, que con mucho cariño le decimos así a la gente que la queremos, que hoy es nuestra directora de la FASICO. Cuando llego, ella me abre el panorama en la parte de la psicología clínica y me decía, bueno, tienes que aprender de psicología en general. Pero siempre me dejó claro que lo mío era la psicología deportiva. Me dijo, tú te vas a ser psicólogo del deporte. Entonces, me encaminé, era algo que por mi trayectoria de vida, por mi trayectoria familiar, pues yo traía en la sangre. Entonces, curiosamente, la licenciatura de psicología en nuestra facultad solo tiene un taller de psicología del deporte. Y en ese entonces, cuando estudiaba, no lo ofertaban. Entonces, tuve que formarme con las mejores armas que me dio la facultad, que fueron muchas, y después irme especializando. Entonces, tenía en mente que era algo que quería, pero el proyecto fue como clave. O sea, en esta parte de haber vivido el deporte, de haber sido jugador, de haber sido deportista, y después de convertirme también en entrenador de fútbol. Estudié también en esa parte. El profesor Carlos Garrido, que fue mi entrenador en el equipo de Potros, me decía, hay una beca, quieres, te ayudo. Entonces, se complementó muy bien haber sido esta parte de estudiar el curso de dirección técnica para lo que yo quería que era ser psicólogo del deporte. Muy bien, profe. Gracias por compartirnos. También, pues, nos comenta varios puntos claves, ¿no? Desde que, pues, la experiencia de cada uno de nosotros, de nosotros, pues, es importante, ¿no? Todo lo que, cómo fuimos formados, cómo fuimos educados, los valores, las creencias, ¿no? Y, pues, también, pues, la parte del deporte que, pues, está muy inculcado, ¿no? En su familia, ¿no? Es lo que, pues, me han contado, ¿no? Casi nada, ¿no? Pero, este, aprovechando, este, Sof, dice saludos a mi buen y muy estimado diablito. Dice que, que tronco, sin calculadora. Es lo que pone, ¿no? Esa Sofie. Sofie es una gran jugadora, muy buena central. Ella jugó ahí en la universidad y nos conocimos también ahí. Ya, ella le tocó ser de mis primeras jugadoras, ya como psicólogo deportivo. O mis pininos los hice ahí en, en Potros. Ella fue una de, de las primeras. Y, pues, la verdad de, de esas generaciones que valoras, porque también el impacto que tenía el cuerpo técnico en ese entonces el profe Reyes Bernal, como entrenador, en la universidad del 2011. Y yo empezando a hacer ahí mi, mi labor como psicólogo deportivo. Entonces, Sofie es alguien que quiero mucho y que tenemos una gran amistad después de esa etapa en Potros. Sofie, muchas gracias por estar aquí. También está Brandon, ponemos unos ojitos. Te ponemos unos ojitos también, Brandon. Esperamos que te encuentres bien. Y también ya por último, antes de cerrar la parte de las preguntas y saludos, amigos. Dice, abrazo, hermano. Nos pone Jonathan, ¿no? Sí. Jonathan Arias, que muchos lo conocen. Así que lo bautizó un entrenador. En el Deportivo Toluca, en el cannavaro mexicano. Un gran amigo. Tuvimos la dicha de compartir el Deportivo Toluca. Él es 86. Yo soy 85, sin reventarnos en edad. Pero de niños nos conocimos. Y hoy a la fecha conservamos la amistad. Un abrazo millonario. Muchas gracias, Jonathan. Ahorita vamos a leer los siguientes comentarios, amigos, para que no se me agüiten. Para que sigamos preguntándole aquí a nuestro querido profe. Y, bueno, pues ya nos comentó un poquito de cómo fue su trayectoria ahí en la licenciatura. Y, bueno, también esa parte, profe, donde el servicio social y las prácticas, pues sí había espacios para realizarlo. Usted sí pudo encontrarlo. Que es algo que me marcó mucho también. En el segundo semestre, cuando me cambio de Atlacomulco para acá, para Toluca, yo conocí a la doctora Gaby. Entonces, un día en una clase me acerqué y le dije, yo quiero aprender de psicología. Y me dijo, ah, si quieres, vente. Ella, en ese momento y actualmente, tenía un espacio en ICEMIN. Ella es una psicóloga clínica, de las mejores psicólogas clínicas que hay en la facultad y en lo que es el Estado de México. Entonces, llego en segundo semestre y me dice, dale. Entonces, fue la parte práctica. Y la verdad es que con ella hice servicio social, prácticas profesionales, voluntariado. Desde el segundo semestre estuve con ella y todavía estuve un año después. Y a quien le aprendí muchísimo en la parte, uno, de lo valioso que es ser seres humanos y trabajar con seres humanos. Ella, la verdad es que en la parte de cómo trata a sus pacientes, yo fue lo que más valoré de ella. Y dos, en la aplicación de pruebas, en las entrevistas, en el que tuvo la confianza de dejarme un grupo de jóvenes para asesorar en la parte mental. Entonces, ella me abrió las puertas y fue algo que, la verdad, me empezó a dar tablas. Entonces, si yo digo, si yo no hubiera querido ser psicólogo deportivo, ahí me enamoré de la psicología clínica. Pero, pues, lo mío estaba en la cancha, en la duela, en la pista. Entonces, todo el servicio social y prácticas me lo aventé ahí en la clínica de ICEMI, en Alfredo del Mazo, en Morelos. Y la verdad es que fue una grata experiencia. Y, pues, bueno, la verdad es que también con el seguir combinando los entrenamientos, después me convertí en entrenador de fútbol de los niños. Y eso me ayudó mucho a tener como una práctica profesional rara, pero empezando a ser lo mío. Entonces, eso fue como chistoso, pero también me ayudó mucho en la parte de tener habilidades ya en lo que implica la labor profesional. Ok, profe. Muchas gracias. Sí, además, pues, es como es la base, ¿no? Yo creo que es lo que puedo rescatar, ¿no? Que nos dan la base así general, ¿no? De cómo somos seres humanos, cómo nos desarrollamos y todo esto, ¿no? Y, pues, ya, ahora sí que cada profesionista, pues, en su licenciatura, en su perfil, pues, va ahora sí que, este, sí, especializándose, vaya a la redundancia. Y ya que vaya, este, agarrando, pues, las mejores posibilidades y conocimientos, pues, para enfocarse en lo que más quiere, ¿no? Y, este, y, pues, sí, profe, gracias también por compartirnos. Y, este, y, pues, bueno, también, pues, en las clases de cultura física, o sea, recordarán, amigos, colegas, que, pues, nos dicen mucho de la historia del deporte en México, ¿no? Que hasta nuestra línea del tiempo, que cuándo se creó, que la federación, bueno, la primer, el primer congreso de psicología del deporte, después cómo llegó aquí a México, ¿no? Pero, bueno, no es clase aquí de psicología del deporte, ¿no, amigos? O sea, de la historia, ¿no? Principalmente. Pero, pues, este, usted, profe, como, este, como le vinieron dando las clases y ahorita, pues, como ya ahorita, pues, es profesor, ¿usted cómo ve el desarrollo, no? Desde que se inició, este, ¿cree que ya le estamos dando más importancia a esta parte? ¿Cómo lo está percibiendo usted? Sí, hoy la psicología está en proceso de consolidación. Hay unas áreas de la psicología, como la parte clínica, la parte social, educativa, que ya están muy fuertes. O sea, hoy podemos ver psicólogos que son orientadores y que tienen una gran, este, labor en las escuelas, en las secundarias, en las primarias. En nuestro caso, en la parte deportiva, estamos en plena consolidación. Hay apertura, todavía, de repente, hay un poquito como de resistencia, pero la verdad es que el doctor Octavio Rivas, que, fíjenselo, sin ser psicólogo, o sea, él era médico de profesión y después se especializó en psicología deportiva. Como pionero de la psicología, pues, nos dio, pues, un gran legado. Su hija, la doctora Claudia, pues, siguió con ese legado y lo sigue haciendo. Que tanto que construyó esta área de psicología del deporte en la universidad, ahí en lo que es actividades deportivas. Entonces, vamos en ese camino. Hoy la Autónoma de Nuevo León tiene una maestría en psicología reconocida con CONACYT. La Universidad, la UDAI, también tiene una maestría. Entonces, vamos avanzando, vamos consolidando. El Comité Olímpico Mexicano tiene un máster en psicología del deporte en donde ya se están empezando a romper muchos mitos de que la psicología era para locos, que la psicología era para enfermos y que yo lo digo así y aparte es como una, pues, de mis frases favoritas. Y el culo se tiene que entrenar para que pueda resistir, para que pueda tener la velocidad, la fuerza. La mente es lo mismo. La mente requiere entrenamiento. Entonces, hoy yo creo que estamos en un proceso de consolidación gracias a la apertura de entrenadores, de deportistas y al gran trabajo que han hecho otros psicólogos. Muy bien, profe, muchas gracias. También vamos a hacer una pausa para mandar saludos, amigos. Claro que sí. Primero, pues, a nuestro buen querido profe Enrique Nogués González y ese abrazo grande al hijo pródigo de la psicología del deporte. El buen profesor Enrique Nogués, que también con él estudiamos justo la carrera directo técnico. Hoy partimos la profesionalización ahí en la Federación Mexicana de Fútbol, un gran preparador físico y con quien esa parte de ser hijos pródigos lo compartimos para bien de lo que es nuestra amistad. Saludos, mi Quique. Excelente, profe. También aquí está la profa Chipatli. Dice saludos, hermanito. Un abrazo, profe. Muchas gracias por estar aquí. Si es que sigue. Sí, saludos a la doctora Chipatli. Con ella compartimos los cinco años de formación como psicólogos. Bien, profa, si está aquí, luego le voy a invitar un live, profa, por si está aquí, ¿no? Sí, acepta la invitación. También aquí está Dani. Nuestro querido Dani dice saludos a los mejores amigos. Dice que fue el mejor entrenador de la UAE. Muchas gracias, Dani, por estar aquí. Saludos ahí a Dani. Excelente. Ya luego vamos a la facultad, Dani, cuando ya regresen de vacaciones. Está bien, aquí está Ale, Alejandra. Unos buenos chilaquiles. Sí, ¿no? Dice, qué bueno que se quedó en la psicología del deporte, profe Juan. El deporte agradece inmensamente tener profesionales como usted. Gracias por sus enseñanzas. Saludos a Ale Muegano, que también es una egresada de la FASICO, psicóloga. Hizo prácticas con nosotros y también hoy sigue en el equipo activa, que es una asociación de psicología del deporte. Ale también que ahí la echamos a perder para bien de la psicología del deporte. Sí, sí me acuerdo de ella un poco, profe. Porque un tiempo estuve jugando bolígol de playa, ahí con este, ¿cómo se llama esta profa? No era con Laura. Laura Miranda. No era con... ¿Erika? Erika, sí. Con ella estuvimos y también estuve ahí, nada más practicado un poquito, ¿no? También hice toda la preparación para la universidad. Pero pues ahí estaba ella. Y pues, muchas gracias por estar aquí, Ale. Teníamos un abrazote. Qué bueno que nos estás compartiendo tus experiencias gratas, ¿no? Porque Dios santo, ¿no? Ya luego sabemos que cada quien habla como le va en la feria a mí, ¿no? Entonces, pues, agradecemos también sus buenos comentarios, en verdad. Y bueno, también, Gaby, dice, mi estimado Juan Carlos, es la mejor muestra de la combinación de sus dos grandes pasiones, el deporte y la psicología. Y sin duda, un digno representante profesional de la psicología del deporte. Ella es nuestra directora, la doctora Gaby, de quien hablaba. A quien, la verdad, también agradezco que nos acompañe el día de hoy y con la sencillez, con el profesionalismo que siempre nos ha transmitido. Para mí es muy valioso que esté aquí compartiendo este espacio y a quien le debo mucho para ser hoy, pues, el psicólogo y la persona en la que también me he convertido. Ay, muchas gracias. Y aquí diciéndole, Gaby, ven igualado el coach, ¿no? Dios santo. Ese es mi coach. Maestra. Era todo igualado, ¿no? No, pero, este, no, muchas gracias. Ya le voy a decir, Gaby, para que vea que somos bien buena onda aquí. No, bien igualados, ¿no? Los cultores, bien groseros. No, muchas gracias por estar aquí, profa. Le agradecemos enormemente. También Chipatly sigue aquí. Bien, profa. Le vamos a enviar una invitación para la siguiente semana. Nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar el momento de los comentarios, amigos, está también aquí la licenciada Liz. Dice, gracias a usted. Poco tiempo después de titularme, entendí el significado del entrena tu mente. Lo admiro y sigo aprendiendo de usted en cada oportunidad. Oh, mi querida Liz, una gran cultura física. Una chica que también está poniendo las bases en lo que es el badminton como cultura física. Creo que, al igual que tú, Mike, y muchos están picando piedra, pero compartimos el crear su memoria de experiencia laboral, otra manera de titularse por parte de los cultores físicos, que la verdad es que llegaron a la Facultad de Ciencias de la Conducta a mover y hacer cosas también diferentes. Liz es de estas primeras memorias de experiencia laboral y de quien estoy muy orgulloso por también quien se ha dedicado y está siendo una profesional en el área. Muchas gracias, Liz, por estar aquí. También gracias, profe. Y bueno, ya pasando a la siguiente pregunta, profe, también está nuestro querido profe Reyes. Siempre me ayudan aquí a formular las preguntas, ¿no? Por eso, pues, también ya no las estructuro tanto, porque me vienen preguntando cosas más interesantes, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí dice que nos habla un poco, profe, sobre cuando fue entrenador de los pequeños en la escuelita de fútbol. Oh, una gran etapa. Y, pues, el buen tío Reyes también fue quien ahí nos dio la oportunidad. Fíjate, nosotros teníamos una escuela de fútbol. Tengo un hermano, un hermano mayor, yo le digo que, este, con él compartimos la infancia y tuvimos la fortuna de tener un campo de fútbol al lado de nuestra casa. Edes, que es mi hermano. Y él jugó también profesional, el estudiante, la escuelita del Atlético Morelia, ahí por la casa de mis abuelitos, en donde los entrenadores eran el profe Reyes, era Iván, y entonces yo ahí iba con ellos, yo todavía jugaba en ese entonces, les ayudaba, y me encantaba, me encantaba esta parte del trabajo con los niños. La verdad es que el profe Reyes es un especialista en la parte de las habilidades condicionales, coordinativas, y verlo, cómo lo hacía, a mí me atrapaba. Digo, sí, como niño, cuando me entrenó, yo disfrutaba mucho los entrenamientos en el cerro, en la pista, las competencias que me llevó a los estatales en los 100 metros planos, era algo que disfrutaba. Verlo entrenar, siempre para mí era esta parte de aprenderle. Entonces, ahí estuvimos con una escuelita del Atlético Morelia, que en estas épocas hacíamos un curso de verano, y yo decía, esto me gusta, pero yo quiero dar algo más. Y la etapa de conocer la parte físico, técnico, táctica, me encantó. Pero dentro de mí había una chispita que decía, ay, como que lo mío está en otro aspecto, que era la psicología deportiva, después de muchos años lo entendí. Y en Potros, el profesor Eduardo Ramos, que fue un gran central del Toluca, de los mejores centrales que yo creo que tuvo el Deportivo Toluca, y que como entrenador estuvo en Santos, construyó también el legado que hoy tiene Santos, fue un gran coordinador deportivo del Toluca, y después en la universidad me invita a ser entrenador de niños, yo estudiando ya el curso de director técnico, y también una categoría que valore mucho. Los 2009, en ese entonces, que hoy me los he encontrado, hoy ya son unos jovenazos profesionistas, esa etapa como entrenador fue muy valiosa, me hizo entender y respetar mucho el trabajo de los entrenadores, y en donde yo supe que haberlo probado me dio armas, me dio herramientas, y que lo mío estaba en la parte mental. Entonces, saber que el entrenador es la cabeza, y el deporte me toca ser un aliado de los entrenadores, y con quien hemos compartido muchas experiencias. El Profesor Rey es uno de ellos en las universidades, en los eventos nacionales, en donde con sus atletas también hemos conseguido grandes cosas. Muy bien, profe, gracias por compartirnos. A ver si luego voy a grabar con él un vlog, es que pues hay muchos proyectos, amigos, también pues les agradecemos siempre, porque están apoyando aquí, ¿no? Con el simple hecho de que estén aquí en el live, pues se los agradecemos enormemente, pero sí, el Profesor Rey es de los buenazos, ¿no? O sea, cuando fuimos a hacer las prácticas ahí en la facica, porque pues no pudimos ir al levado, super F en el chat porque llegó la pandemia, pero pues nos ponía los métodos, ¿no? Y pues sí, o sea, sin problemas, o sea, uno ve luego, luego, cuando un profe se para enfrente y tiene la seguridad, ¿no? Y pues te lo dice así tan fácil, ¿no? Pero pues ya cuando tú estás ahí, o sorpresa, ¿no? No es como el Profesor Rey es, ¿no? Pero sí, sí es de los buenos. Y además, pues, yo creo que también todas esas experiencias, profe, pues lo fueron forjando, ¿no? Lo fueron forjando. Y ahora sí, como reforzando la idea de que se tenía que ir a esa parte de la psicología del deporte, esa parte del poco guay. Y pues muchas gracias también por compartirnos. También está aquí Nancy, que pues sabemos quién es Nancy, también le quiero enviar una invitación para futuros lives. Nancy, si sigues aquí, tenme paciencia, ¿no? Porque pues no hay muchos coaches que puedan hacer todos los días lives. Pero dice que hola, un saludo a los dos. Y hice una pregunta para el profe Juan. ¿Qué importancia tiene un psicólogo deportivo para los atletas y entrenadores? En sí, el tema de un equipo multidisciplinario. Me gustaría que escuchen esa importancia, mis colegas. ¿Qué importancia tiene un psicólogos deportivo? Guau, pues qué buena pregunta. Jonte, qué buen tema. Tocan a Nancy, en cultura física, atletismo. En su etapa como deportista fue una excelente atleta, medallista de universidad en los lanzamientos. Era de lanzamiento de disco, lanzamiento de bala y de martillo, pero su especialidad era el disco. Entonces, curioso porque a Nancy la conozco en esta etapa ya de vida universitaria. Ella traía un proceso de entrenamiento de más de 10 años, pero nunca había trabajado lo mental. Entonces, para mí ella es esa muestra de que así como se cuida lo técnico, lo táctico, lo físico, hay que darle en la parte mental. Entonces, la importancia, como se los digo, para mí tiene que ver con esto, que el ser humano es integral, que hay que cuidarlo, que de nada nos sirve estar musculosos si acá arriba los pensamientos no están trabajados. Entonces, esto se requiere de mucha apertura, de mucha disposición. Entonces, ella trabaja directamente con la parte de la iniciación y de la parte del desarrollo, en donde aquí hay un triángulo deportivo, que es cuidar el deportista, pero hay que cuidar a los papás y hay que cuidar a los entrenadores. Entonces, el entrenador también hay que cuidar a los aspectos mental. ¿Por qué? Porque toda la carga de trabajo también recae en ellos y entonces a veces el entrenador necesita desahogarse, a veces el entrenador necesita hacer visualizaciones, respiraciones, manejo de estrés. Y para eso estamos los psicólogos. Entonces, en el multidisciplinario, que la verdad también la experiencia ahí en la Autónoma del Estado de México es de mucho, de mucho este, esta buena, buena etapa. Trabajar con médicos, con nutriólogos, con fisiatras, con los que tuvimos la oportunidad de que cada uno en su área era especialista y que sumábamos a un equipo. Entonces, de los grandes logros, una Aranza Hernández, que fue una multimedallista y aparte seleccionada nacional a prepa, tuvo un proceso y que nosotros cada área hacíamos lo mismo. Ni se diga el equipo de Potros cuando ganamos el ascenso, es que había un gran equipo multidisciplinario. El médico sabía qué tenía que hacer, el fisiatra, Charlie, que es un egresado también de la licenciatura en terapia física. Y tu servidor en la parte mental nos complementábamos muy bien. Entonces, el entrenador y el preparador físico hacían su parte. Y que esto, y que a veces yo ahí debato mucho eso. Dicen que los mexicanos no sabemos trabajar en equipo y yo lo dudo. Yo lo dudo porque mucho más en este tema de lo que es la cultura física, acá no es de que quieras, lo tienes que saber hacer. Entonces, la cultura física te lleva a eso, a vivir en equipo y que yo creo que es de las mejores enseñanzas que nos deja a los que nos gusta este contexto. Entonces, el multidisciplinario existe cuando rompemos los egos y trabajamos en nosotros. Bien, profe. Sí. Y también, pues, aquí Nancy, por ejemplo, si no la conocen, amigos, pues, ella también fue deportista universitaria. Ahí del lanzamiento de disco, amigos, como lo dijo el profe Juan Carlos. Y, pues, ella también está en la parte de la iniciación deportiva, ¿no? Entonces, pues, realmente ahorita, pues, con los live, pues, uno también como coach, aquí, pues, que estaba haciendo las preguntas, pues, también aprende mucho, ¿no? Este, pues, amigos, es como si yo tuviera una clase, pues, ahora sí que privada con cada invitado, ¿no? Y que me contaran de su, este, de su tema fuerte. Y, pues, no, y en verdad yo lo valoro demasiado porque, pues, ellos son los expertos, ¿no? En cada tema y el profe Juan Carlos, pues, nos comenta de, de esto que es tan importante, ¿no? Que es la psicología deportiva, ¿no? Y también, pues, cómo se va, este, trabajando en cada parte del desarrollo del, de los niños, jóvenes, adolescentes, incluso, pues, adultos, ¿no? Entonces, pues, también esa parte multidisciplinar, profe, este, pues, lo ideal es que, pues, conozcamos cómo trabajamos en equipo, ¿no? Porque, pues, este, también hemos traído aquí a varios doctores, amigos, este, fisioterapeutas, nutriólogas. Entonces, pues, hemos traído un poquito de todo, ¿no? Pues, para que veamos cómo nos relacionamos en equipo. Y, pues, que esa es, es clave, ¿no? Porque, pues, estamos en pro de la persona que estamos, este, trabajando, ¿no? Ya sea un niño, un, este, un deportista, una persona de la tercera edad. Entonces, pues, bueno, aquí nada más, pues, para complementar lo que dijo el profe Juan Carlos. Y también está, bueno, esperamos que te hayamos respondido, Nancy, y la pregunta, también está Antonio, nos pone un grande de la psicología deportiva. Un abrazo. Bien, Antonio, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Antonio Cazzoli, doctor también de la cultura física. Un gran amigo con quien compartimos ahí el espacio, el curso de entrenadores de fútbol. Hoy un especialista en lo que es la cultura física. Él anda también ahí compartiendo el espacio en Ixlahuaca. Y quien también tiene este gusto por profesionalizar la cultura física. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí. Doctor, ¿no? Doctor. Este, y bueno, profe, también, este, y ahora sí, viendo un poco más de su trayectoria, profe, un poco más. Este, realmente, pues, cuando termina la licenciatura, profe, este, la parte laboral, pues, a mí me causa mucha curiosidad, ¿no? Este, ¿cómo estaban esos tiempos, profe? Encontrar chamba, cuéntenos un poquito. ¿Cómo estaban esos tiempos? Como ahora ustedes lo viven. A veces, a mí me reúno mucho con los egresados, con quien tengo también cierto cariño. Y, por decir, con Liz Miranda, que vivió, así como tú, esta transición de dejar de ser alumno y ahora ser un profesional, yo la pasé igual. Yo recuerdo que dejé de jugar fútbol, termino la licenciatura y mi primer trabajo fue como entrenador de fútbol. Entonces, era lo que había en ese momento. Por eso digo que lo respeto y lo valoro mucho y a los entrenadores al igual. Y no fue fácil, no fue fácil. Fue tocar muchas puertas. Como psicólogo, te puedo contar una experiencia. Fui una vez a un kinder, en donde solicitaban a un psicólogo. Dejé mi CV y demás y me decían, oh, es que no te puedes quedar porque necesitamos que sean mujeres. Y yo, ¿cómo? Me dicen, sí, porque tener a un hombre trabajando con niños es muy peligroso. Me sorprendió mucho. Entonces, no fue fácil, la verdad, encontrar trabajo. Me invitaron en la prepa donde estudié en el Estado de México, me invitaron a dar una materia. Entonces, es ahí donde tenemos que aprender que hay que tocar puertas. Y a veces las puertas que queremos no se van a abrir de la noche a la mañana. Entonces, fue tocar en diferentes instituciones. Haber complementado la parte de ser psicólogo y haber estudiado la cuestión de ser entrenador de fútbol, también abrió ese panorama de decir, bueno, hoy hay trabajo de entrenador, vamos a aprovecharlo y desarrollar otras habilidades. Entonces, no, no fue una etapa fácil. Yo creo que tardé cerca de un año y medio en encontrar un trabajo de lo que yo había estudiado cinco años, que era la psicología, pero que me sirvió ese tiempo también como para desarrollar otras habilidades. Entonces, algo que les puedo compartir es eso, que a veces la mente también nos traiciona en esa parte. Es así como de, ¿cómo? ¿Cómo te vas a dedicar a dar clases? ¿Cómo te vas a dedicar a hacer esto? No, es que al final también hacer otro tipo de actividades nos hacen ser más hábiles. Entonces, ejemplo más claro es esto. O sea, tú llevaste dos materias que tenían que ver con tecnología. Y te aseguro que nunca te enseñaron a usar el StreamYard, a editar videos, porque eso lo fuiste aprendiendo en la práctica. Entonces, hay que tener mucha paciencia y saber que de 10, 20 puertas que toques, una se puede abrir. Y en esa una, hagan su mejor esfuerzo y hagan su mejor labor. Yo la verdad es que recuerdo que mis primeros trabajos decía, esto para mí es mi primera división. Esto para mí es mi selección nacional. Que es un sueño que tengo y que es constante, pero que dije, así como trabajas aquí, tienes que hacerlo en donde quieras estar. Entonces, que en donde les abran la puerta, den lo mejor. Porque no es algo fácil y consolidarse conlleva eso a ser constante y a tener lo que hoy en la psicología se conoce como esta resiliencia, al enfrentar esta adversidad. Y que a veces dices, puta, mejor me dedico a otra cosa. Tengan paciencia. La paciencia dicen que es de esos frutos que están agradables. Bien, profe, muchas gracias. También aquí me está dando como en el subconsciente, ¿no? Dirían ustedes chistes de Freud, ¿no? Pero en esta parte de la motivación, sí es bueno, profe, sí es bueno lo que nos comenta. También, pues, lo de My Coach, pues, se lo compartí, ¿no, profe? Y también a todos los amigos que vamos iniciando. Pero, pues, gracias a ustedes. Ya vamos más a la mitad del camino, es lo que yo creo. Y si no, pues, si vamos iniciando, pues, seguimos con toda la actitud. Entonces, también muchas gracias por ser parte de este proyecto, profe. Se lo agradecemos enormemente. Aquí todo el equipo de producción, ¿no? Está el equipo de producción, de marketing, de recursos humanos, de edición de videos. Aquí está todo el equipo. Y, pues, le agradece por estar aquí, profe. También Chipate le dice que nos cuentes un poquito más de cuando éramos desempleados y queríamos comernos al mundo, profe. ¿Cuánto cree que dura esta parte de la depresión postuniversitaria? Fíjate, ese es un buen término. Así como hay una depresión postparto, cuando las mujeres completamente dan a luz, sí es real, ¿eh? O sea, sí hay esta cuestión como de te enfrentas contra ciertos miedos, ciertos temores. Con la doctora Zipatli, que hoy también es una investigadora a nivel nacional y quien también tiene una trayectoria vasta. Nosotros en los últimos semestres está este proyecto emprendedor. Y ella hacía prácticas ahí en el CESPI. Entonces, la verdad es que es alguien que le tengo mucho cariño. Y que nuestras miles y lo proyectamos. Estuvimos ahí en el proyecto emprendedor, lo metimos, nos mandamos a hacer unas camisas que yo ahí la tengo guardada, que es de esos sueños que dijimos, hay que aportarle a la sociedad. Hay que aportarle y haciendo lo que nos gusta. Entonces, nosotros soñábamos a tener ese centro de servicios psicológicos. Y en donde ella aporta en la parte de la psicología clínica, ella tiene su consultorio. Y a mí en la parte hoy particular de tener deportistas, y aquí en tanto a los entrenadores que confían en nuestro trabajo y a los deportistas que se atreven, hoy pues damos sesiones particulares. Pero no fue algo fácil. Nos fuimos a una feria de empleo y en donde ya las grandes transnacionales y se iban haciendo. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué quieren hacer? Y en donde nos preguntaban y decíamos, a lo mejor de aquí cachamos uno. Y donde ese uno pues fue como nuestro aliento divino para decir, esto es lo nuestro. Entonces, sí es una etapa compleja la transición de dejar de ser estudiante, pero es una etapa que también te hace madurar, te hace dar un salto adlero de la familia. También depende mucho de ti que se consolide. Porque si a la primera no encuentras trabajo y te regresas a tu casa y lloras, pues está bien, desahógate, pero después mañana levántate y vuelve a intentarlo. Porque esta es una parte que a veces, como jóvenes queremos que se nos den las cosas de la noche a la mañana. Y lo que vale la pena tarda. Y tarda un poco. Te puedo decir, como psicólogo deportivo, tampoco fue algo fácil. Tuve que esperar y tuve que tocar un poquito de ahí de picar piedra, pero lo que hoy hacerlo me llena de mucha satisfacción. Pero no crean que fue algo de la noche a la mañana que se dio. Sí, profe. Yo creo que estamos muchos así, ¿no? Con lo que está mencionado exactamente igual. Y pues es normal, amigos. También ya nos vamos acostumbrando, ahora sí, como al dolor, bienes ser resilientes, ¿no? Los muchachos. Y bueno, también, profe, pues ahorita usted nos comentó que está en la Federación Mexicana, ¿no? Nos puede contar un poquito, profe, cómo se siente ahí, cómo llegó. Ok, pues, ¿cómo llego? La Federación Mexicana de Fútbol, que es una de las federaciones a nivel deportivo, que tiene una estructura favorable. Todas las federaciones, y algo he aprendido en esta federación, es que todas las federaciones tienen la misma capacidad, solamente hace falta que se estructure. Y con sus manos de patrocinios, esta empresa la han sabido consolidar. Y digo, y aunque el fútbol es el deporte también más amado y más odiado a los que nos gusta, decimos, pues sabemos qué hay detrás, pero a los que no, pues sé que una solidez, que han ido trabajando a lo largo de los años. Entonces, sus instalaciones estaban en el SECAP, que es al lado del Estadio Azteca, y que deciden traerla acá a Toluca, a lo que son las instalaciones que hoy están en Santín, en la que se hacienda Santín. Y en donde, cuando yo supe que venían para acá, fue como así, como que esa lucecita que ves en el camino, y dices, algún día voy a estar ahí. Entonces, yo recuerdo mucho que mi hijo Carlitos, que también le gusta el fútbol, y es un niño muy entusiasta, empezó a practicar fútbol con uno de mis mejores amigos de la infancia, Edson Esquivel. Él tiene una escuela del Deportivo Toluca, una filial, y la tenía ahí en Santín. Entonces, yo veía los letreros y decía, algún día. Entonces, cuando estábamos en el equipo de potros, el doctor Villalba, que es un gran médico del deporte, me dice, oye, Juan, están solicitando psicólogos del deporte para dar la materia de psicología al deporte, aquí en Toluca. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí. Entonces, pues, manda tu CV, a ver, chicle y pega. La realidad, y te voy a ser muy sincero, yo a los 22 años empiezo a dar clases. O sea, fue de mis primeros trabajos ser docente ahí en la preposición de México. Le agarré el gusto, pero me hizo ser muy hábil. Entonces, en esta parte de que la docencia es algo sagrado también. Entonces, después incursionó en la Universidad Pedagógica Nacional. Y me gustó. Entonces, llego a la federación como psicólogo deportivo, pero a dar la materia de psicología al deporte en el curso de dirección técnica y preparación física. Entonces, era un espacio que me gustaba porque podía hablar y extenderme con personas que vivíamos lo mismo. Entonces, ahí llego, me invitan a dar clases y me mantengo ahí de manera directa ya semestre tras semestre. Pero llega una invitación también a un proyecto que en su momento, en el 2011, fuimos también parte de él, que es la licenciatura en Cultura Física. Entonces, la directora anterior, la doctora María Teresa García Rodea, que también fue mi maestra en la facultad, de mis mejores maestras en la parte de recursos humanos, me hace la invitación a llegar allá a la facultad en la corte de proyectos y de esos bebés que ves crecer. Entonces, me dicen, Juan, pues te queremos, pero de tiempo completo. Entonces, dije, hoy dejé, hice una pausa en la federación por ir a la licenciatura, que fue también un año muy valioso y que del cual también agradezco mucho esa etapa, porque los conocí a ustedes, porque para mí la facultad es mi segunda casa, en donde mis hijos, en donde mi esposa lleguen y comamos ahí, es a lo que valor. Entonces, ya estando ahí en la licenciatura, hay cambios, hay ajustes en la federación y me hacen la invitación a esta parte de la gerencia deportiva, de coordinar lo que implica la parte académica del Sistema Nacional de Capacitación. Y entonces dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Y entonces me enfrento con una lucha también interna de estar en un lugar que quieres, que es la facultad, y de estar cerca de uno de mis sueños más grandes, que es ser un psicólogo de selección nacional. Entonces, dije, bueno, hay a veces en esos momentos en donde pides algo y Dios te dice, hey, pues ya tú decides, ¿no? Entonces, acepto la invitación y en donde ahora en septiembre voy a cumplir tres años como gerente académico. Y en un lugar donde estoy aprendiendo, estoy aportando lo que la propia facultad me ha dado, lo que también me he ido especializando en la materia de lo que implica la psicología deportiva y el tener este bagaje también académico en la parte de la gestión deportiva, de la cuestión metodológica, y que con un grupo de excelentes profesiones y profesionales y profesionistas de lo que es la materia deportiva estamos construyendo un legado a nivel nacional. Entonces, hay un gran equipo de trabajo, el cual hoy, pues la verdad, me siento parte y que estamos aportando algo al fútbol mexicano. Como les digo, es el deporte más querido y el más odiado, pero que donde también se estudia. Y para ser entrenador, preparador físico, árbitro, hay que estudiar. Y una de esas materias, pues, es la psicología deportiva, en donde me tocó como docente aportar y hoy me toca detrás de los docentes generar, junto con un gran equipo también de diseño curricular, que es Paulino, Paulino Pérez Prado, que fue un subdirector de la ENED durante 25 años y que hoy lo tenemos ahí. E Ileana Salazar, que Ileana también es una agresada de la licenciatura en educación de nuestra facultad y el buen Alex. Hemos hecho un gran equipo en lo que es la parte del diseño instruccional y donde estamos aportando. Cada quien desde su expertiz, el tener manuales en lo que es el deporte del fútbol, con el profesor Enrique Nogués, con el profesor Reyes Bernal, construyendo, pues, hoy lo que implica tener material académico hecho en México. Entonces, ahí vamos con otros profesores de Puebla, de Ciudad Juárez, profesor Gabino Amparán, de Guadalajara, construyendo. Entonces, la federación para mí es un espacio, es una oportunidad que yo le digo a mi esposa, que disfruto mucho, que cada que llego como a la facultad, es un espacio donde le agradezco a Dios que mis sueños ahí están. Yo llego a la facultad y hay una respiración profunda que le agradecía desde que era estudiante y que hoy llego como docente a la facultad y lo hago. Y en la federación es lo mismo, son espacios que valoro, que trato de dar mi máximo esfuerzo y de aportar. Que si duro 10, 20, 30 años, los disfrute y aportar lo que más que pueda con un trabajo en equipo. Bien, profe. Muchas gracias por contarnos. Gran experiencia, grandes experiencias. También, pues ahí sí tienen un tiempecito, ¿no, profe? Así como con un día que digan, no, pues alguien puede venir a hacer un videoblog, ¿no? Alguien tal vez, no sé quién, ¿no? Estaría muy padre, profe, también para que lo estemos promocionando por aquí en los videos. Sabe que uno está más puesto que un calcetín y pues con todo gusto. Ahí estén. Sí, también usted puede también, ¿no, profe? También yo sé que a veces hay como... Claro que sí. Pero este... Haremos el esfuerzo porque sea así. Digo, así como visitaste a Los Halcones, que nos acompañes allá y también porque hay egresados de la licenciatura que están haciendo también su labor. Alex es uno de ellos y creo que te abriremos ahí la puerta, Mike, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Se lo agradezco, ¿no? Y bueno, ya también para ir terminando, profe, este, bueno, también vamos a leer el comentario de Mamá Coach y también el del profe Reyes y ya para ir terminando, ¿va? Pues también ella es mi mamá, este, profe, pues Mamá Coach, así también como muchos de nosotros, pues, hacemos las cosas en pro de nuestra familia. O sea, aquí está mi mamá, ¿no? Yo siempre digo que es la fan número uno que está ahí apoyándome en todo y dice, hola, muy buenas noches, my coach. Enviéndoles saludos afectuosos a todos tus seguidores, colegas e increíbles entrenados y felicitarte ampliamente por el invitado de lujo, profesor Juan Carlos, con vasto conocimiento y con varias certificaciones de la licenciatura en Cultura Física y Deporte, así como su amplia trayectoria de la psicología deportiva. En lo personal, agradezco todo el aprendizaje transmitido durante tu hermosa y valiosa carrera universitaria, venciendo tu vida así como la de los tuyos. Y que vengan más triunfos. Y así es. Guau, pues, agradecerle a tu mami, ahora sí que la mamá coach, y también que gracias a su esfuerzo, a su dedicación, hoy tú te atreves a hacer esto. Creo que te ha dado muchos principios, muchos valores, y que respalde tu proyecto. Tarde o temprano tu proyecto va a dar frutos y que sepas que estás haciendo las cosas bien. Que tu mamá también, sé que lo está orgullosa, pero que sepa que detrás de ella también habemos un cúmulo de docentes, que te conocemos, que te vimos crecer, así como cuando llegaste a la facultad y que por algo te decían pollo y que dejaste de ser pollo y hoy ser my coach, un personaje importante de la cultura física, un fuerte abrazo a tu mami y que sepa que esto va a dar frutos y en abundancia para ustedes y su familia. Muchísimas gracias, profe. También aquí está Charles, Charles es mi hermano, es hermano coach, le decimos Charles de cariño, dice, gracias por esta gran plática, my coach y psicólogo Juan Carlos. Fue de gran motivación y aprendizaje, no hay nada más inspirador que escuchar a grandes profesionales hablar sobre su pasión y misión en esta vida. Bendiciones y éxitos a ambos. Muchas gracias, Charles. Ahorita, este, tal vez se trabó un poquito, amigos, sean pacientes, ahí está ya. Ya, profe, ahí está. Excelente. Y muchas gracias, Charles, tenemos un abrazote. Y bueno, este, ya por último, profe, ya para ir terminando, porque sabemos que mañana tiene que pararse temprano, tiene que madrugar. Este, dice aquí el profe Reyes, si nos puede contar rápido una de los encargos de la maestra Claudia con los profes de atletismo. Bueno, con algunos, ya para terminar, profe. Ok, pues mira, esa es una etapa muy, muy clave en mi vida. Empiezo a trabajar como entrenador. Me dan la responsabilidad de ser entrenador de la selección de fútbol rápido varonil en la universidad, en donde viví una etapa estatal. y donde la verdad es que me enseñó también muchas cosas etapa. La doctora Claudia Rivas era la psicóloga y coordinadora del área de psicología del deporte en la dirección de actividades deportivas. Entonces, justamente en el dos mil diez, que ella le ofrecen ir al Deportivo Toluca como psicóloga de primera división. Entonces, ya llevaba diez años en la universidad. Entonces, un día la doctora Claudia recibe esta invitación de Chepo de la Torre, y entonces ya tenía un equipo de psicólogos que estaba formando. Ada Saray, que hoy es la psicóloga del Deportivo Toluca. Jonathan Yáñez, que hoy es el psicólogo del Atlas. Y gente que nos empezaba ahí a formar. Yo venía detrás de esa camada. Yo aún todavía estaba como que en esta parte de formarme, de empezar a dedicarme a la psicología. Y entonces, el doctor le dice a Claudia, pues hay la oportunidad de que si te vas, pues ocupe a alguien ese espacio. Entonces, la doctora Claudia, la verdad es que me cita en un VIPs de ahí de Toyocan, lo recuerdo muy bien. Y me dice, me gustaría que te quedes como psicólogo y responsable del área. Y me dijo, y no es una cuestión de cariño. Es una cuestión de responsabilidad. Entonces, ella me dio el voto de confianza. Sé que habíamos como tres o cuatro psicólogos deportivos que estábamos en la lista. Y afortunadamente, y gracias a Dios, al respaldo de ella, de entrenadores que me conocían, de confianza. Y entonces empezamos a trabajar con un equipo de psicólogos del deporte. Entonces, teníamos 12 psicólogos que fuimos formando. Y en donde el deporte que más medallas ha dado a la universidad es el atletismo. Entonces, la doctora Claudia nos dejó esa parte, como aquí lo dice el profe Reyes, de encargo de, hey, cuiden a los que realmente están aportando. Y que era irlos a visitar al estado de Seúl, a la pista, ir al volcán con ellos. Y que también, o sea, es una cosa maravillosa estar con atletas. El atletismo tiene un sinnúmero de competencias. Aquellos que dicen que solo es correr y dar vueltas con caballos, no conocen la maravilla que es el atletismo. Ser lanzador de disco, de martillo, de bala, el stipply chasing, la verdad es que para mí fue aprender. Yo estaba casado con el fútbol y lo acepto. Llegar como psicólogo deportivo en la Autónoma del Estado de México me fue a abrir así. Que yo conocía una pequeña parte del pastel que es el deporte. Entonces, cuando a mí me decían, el karategi, el judogi, y yo, eso cómo se come. Entonces, aprendí, aprendí haciendo. Y lo cual valoro mucho. Y que en letras del profe Reyes, del profe Neri, del profe Chivito, fuimos empezando a dar. Recuerdo mucho al profe Neri que decía, hey, chamaco, tú qué vas a venir a dar. Y que pasaron los años, tuve la fortuna de estar 10 años coordinando el área de psicología del deporte. Y después el profe me decía, hey, si sirve lo que tú haces. Y que también, gracias al respaldo del profe Reyes y que él nos dirigía a sus deportistas, les dimos herramientas. Y herramientas que el mismo deportista veía que le servía para la parte del atletismo y para la vida cotidiana. Entonces, hay un aspecto que aprovecho estos minutos para decirlo. Ser entrenador en cualquier área, y en específico en el universitario, tienes que tener conocimiento de ello. El profe Reyes es un especialista en ello porque recuerdo mucho que decía, cuando hay exámenes, la carga hay que bajarla. Porque el atleta es persona y entonces está estresado, está cansado. Y entonces es ahí donde nosotros los psicólogos entramos. Ok, si el profe baja la carga de entrenamiento, el volumen, la intensidad, ¿qué tenemos que hacer? Y nos complementamos muy bien. Entonces, esos encargos, y en específico el de la doctora Claudia, fue 10 años de mi vida metido con un gran equipo de psicólogos que hoy formamos la Asociación Mexiquense de Psicología del Deporte Activa y en donde hoy la verdad es que somos unos afortunados y privilegiados de hacer lo que nos gusta y lo que amamos, que es la psicología del deporte. Bien, profe, qué buena historia, ¿eh? Nunca me imaginé en este comentario que nos fuera a dar esa historia, profe. Muchas gracias también al profe Reyes por estar aquí también, profe. No, siempre aquí está también al pendiente de los lives y todo, comentando, compartiendo. Muchas gracias, profe. Y bueno, amigos, ya llegó la hora más triste del live. Ya nos tenemos que ir a mimir porque somos personas que nos dormimos temprano. Más que nada, pues, el profe Juan Carlos Madruga, ¿no? Y, pues, tiene sus ocupaciones, amigos, ¿no? Y, pues, como tal, pues, hablamos un poco sobre su trayectoria como psicólogo deportivo. Sabemos que hay un buen de historias detrás que tal vez no pudimos contar, profe, por cuestiones de tiempo, por cuestiones que tal vez nos íbamos a contestar algunas preguntitas, a los comentarios. Pero, pues, yo creo que fue de mucho aprendizaje para todos nosotros que pudimos verlo, aunque sea un poquito, amigos. En verdad, pues, les agradecemos su presencia, aunque sea al inicio o al final del live. En lo personal, profe, sabe que le agradezco enormemente todas sus experiencias. Son de motivación para mí, también sus palabras. Créame que ha sido de mucho aprendizaje. Y bueno, ya por último, mandamos saludos también a Brian Alexis García. Saludos. Están aquí también colegas de la cultura física. También a David. Un abrazo, hermano. También esos recuerdos de Monterrey, del Congreso, profe, se ha de imaginar. ¿Verdad? Ya, ya. También, este, Carlos. Saludos, profe, el mejor, ¿no? Y, pues, este, muchísimas gracias, profe. Le agradezco enormemente su tiempo. Vamos, sabemos que va a ser el inicio de muchas más colaboraciones en un futuro, profe. Este, siempre aquí las puertas van a estar abiertas para, para profesionales como usted. Aparte de la psicología deportiva. Y, pues, en verdad, pues, le agradezco su tiempo. También su pasión por expresar todas sus, este, historias, sus platoaventuras. Y, bueno, no sé si quiere decir algo antes de finalizar el live, profe. No, pues, agradecerte la invitación. La verdad es que tienes un ángel para hacer este tipo de actividades. No cualquiera. Igual a tu familia que te respalda para que tú sigas invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero también para hacer esto. Y a todos los que se conectaron. Que, la verdad, este, siempre es un gusto. Hoy, la pandemia que aún no ha terminado, que nos conecte con la gente que queremos. Digo, desde psicólogos que nos tocó ahí formar, grandes amigos, grandes entrenadores, nuestros egresados y aún estudiantes de la licenciatura en cultura física. Gracias por estar. My Coach es un gran profesional de la cultura física. Que también sigan aquí tus redes. Y que, de alguna manera, también se atrevan a entrenar el aspecto físico contigo. Con los profesionales. Que dejemos de seguir a las modas, a los influencers y que nos vayamos con los profesionales. Y que, como la mente, fuerte abrazo, Mike. Y estaremos aquí con estos lives, siguiéndolos. Y que sea una grata noche para todos. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, amigos. Gracias.